Hasta la suegra párela ahí, tráigase también a la suegra Y no miendo al tocayo, no miendo al tocayo, eso ahí, nada más ahí Todos a la pista por ahí los que quedaron ahí sentados y dice Ubito la cadera, ubito la cadera, ubito la cadera, ubito la cadera, ubito la cadera Ubito la cadera, ubito la cadera y ahora si tráigasela a donde va la señora tráigasela a la pista a todos los que están ahí para despedirnos para cerrar la noche a mí me gusta ver con las aberturas con que esa morena mueve la cintura y eso ¿dónde está la última bulla para la compañera? mueve la cintura y a mí me gusta ver con esa delicadeza mueve la cintura y eso a mí me gusta ver con su delicadeza una mala centro, 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 centro en la cabeza cuando llega al baile ya va la atención y se va a dar un baile y ya se roban yo baila con su estilo mira nada más y ahora va la cumpleaños ¿dónde está la suerte? ¿dónde está la suerte? de la ciudad que te da una Y ahora ahí viene el otro bailador Y baila y goza, sí, qué lindo, sí, y fíjese, sí, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo, sí Mira nada más, bailador eso suena, hombre Y a ver esos bailadores, ¿dónde está ese último grito para el cumpleaños? Y tiene, sí, y baila, sí, qué lindo, sí, y goza, sí, y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, con mucho ¡Vamos! 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 Y bueno, ¿cómo se la pasaron esta noche? Yo con una más, con una más que traigo aquí para ustedes, una cumpleaños y la más Me paso a retirar, me paso a despedir Deseándoles que la hayan pasado muy bien esta noche Por supuesto, por supuesto la felicitación una vez más Para la cumpleañera en nombre de DJ Martínez De todos los presentes De todo corazón deseamos que complete otros 100 años más Junto con todos nosotros Que sigan yo siendo parte de su fiesta Para los eventos que vienen ¿Y qué creen, hombre? Pues ya se nos acabó la fiesta Se 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 acabó la fiesta Y con eso nos vamos a pasar a despedir Ayer, hombre, esta noche Y eso, mira nada más Cuánto ambiente Se acabó la fiesta 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 Y mira nada más, la salud suena bien bailadora Se llevó la fiesta, se llevó la fiesta No hay ganar a la policía Si no al gobernador No vencer al presidente No se acabe el reventor Y a ver todos juntos Por allá los que están cerrados Esa bulla para los cumpleaños Y se vino nuevamente rey No me dejen que se vaya No me dejen que se vaya Rueda, rueda, rueda No me dejen que se vaya